Todavía no es el tiempo de apostrofar a los dioses. La violencia es hoy y aquí un soplo en los labios, un vacío en los pulmones. ¿Perdurará la justicia como ley sin pasiones? ¿Surgirá la justicia en la conducta que mueve las conductas al conmoverlas? ¿Una sensibilidad en la punta de la lengua que primero se opaca y después se escapa? ¿La primera piedra la tiró el miedo? Y detrás del miedo, ¿quién abrió las puertas? Nuestras almas que todo lo podían, ¿cuándo sucumbieron? ¿Cuándo nuestra gloria se desvaneció entre los ronquidos de la agonía bajo la ciénaga de la naturalización? El niño de la pobreza ya está muerto. Solo espera una palada de tierra. La resignación siempre. ¿Alguien besará esos labios fríos? ¡Gracias! ¡Gracias!